Y los sueños Ahora mis sueños no son mis sueños Ahora los sueños son mi vida repetida Pero adornada como a mi me hubiera gustado Sin dejar de pasar lo que me ha pasado Cuando me paseo por cualquier calle Al final siempre aparece mi granada Y la veo tan bella que no la reconozco Es mucho más de lo que es entre Adidas Y la gente es que veo en mis sueños Pienso y veo que me reconocen de antes Que antes de tantas guerras en mi vividas Yo os lo juro que eso me hace muy feliz Y me encuentro con amigos ya desaparecidos Y volvemos a hablar de lo que hablábamos antes Y nos paseamos por calles que ya no existen Y aparecen vestidos como hace tiempo los vistes Y me llegan canciones de aquellos tiempos Y me llegan canciones de aquellos tiempos Aquella canción que me popularizó Marjolet Marjolet Aquella otra de la cara B de aquel huilín Pequeña flor sin ir más lejos ¡Qué delirio! Ahora mis sueños no son extraños Ahora los sueños son mi vida repetida Pero adornada como a mí me hubiera gustado Sin dejar de pasar lo que me ha pasado Pero los sueños duran un poco Y solo son sueños ¡Gracias!